Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios aquí estamos y estamos con todo lo de la familia Chapincita Sí, es cierto Porque somos bastantes Es cierto porque también está usted Sí Digamos que dos meses prácticamente, casi Sí, casi Casi ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te estás pasando? Pues la verdad ya ahorita pues ya han pasado varios días y la verdad pues me he sido muy bien Trabajando y haciendo verdad este gran evento que pues hasta donde va Está muy bonito Y nosotros pues la estamos disfrutando porque pues estamos todos juntos No está mucho para Un poco más adaptada, ¿no? Ah, sí, yo ya me adapté ¿Sí? Cuando me casé no mucho porque no había convivido tanto con ellos Ajá, pero ahorita sí ya me adapté bastante Pues tienes mucha razón mi amor Entonces paseamos adelante entonces Les queríamos mostrar amigos que esto ya está finalizado, está culminado La verdad que me estaban comentando que hacía falta un detallito Que es las bases donde van a colocar los pasteles Pero eso va a venir acá, no sé, dentro de tres horas Ajá Pero para no hacerlos esperar tanto pues queríamos nosotros Darles una muestra acá que cómo quedó la decoración Y qué guapo ha quedado, ¿eh? Qué bonita pues Mira nomás Elegantísimo 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 Y representa bastante el color de Guatemala La bandera La bandera Tiene mucho Miren nomás amigos, qué chulada ¿Te acuerdas de esas sillas? Se nos hacen familiares, fíjate Ajá, sí Ajá, cuando nos casamos nosotros Ajá, mira mi amor, la verdad Los colores también Tal vez no hay tanto adorno, pero se ve la elegancia, el estilo Y yo creo que a todos se les va a encantar muchísimo la decoración Y todo lo que se va a realizar Sí, la verdad que sí Eh, está muy bonita la verdad Yo no tengo palabras para describir lo bonito que se ve esto ¿Y tú cómo te sientes? Porque tú ya llevas más tiempo de salida Ya son años O sea, ya son O sea, es bastante tiempo Ya ahí estamos Y cuando regresé a mi segunda etapa Pues Eh, desde la segunda etapa hasta la fecha Son dos años Y pico de meses Porque yo entré como el 20 de febrero Del 2022 23 cumplí un año En el 24 Este febrero cumplí dos Y ya estamos en junio Ya llevamos dos años Y pico de meses En esta segunda etapa Pero ya tenía Mi primera etapa Ajá, pero bueno ¿Y ahora que han llegado al Medio mío? O sea, ¿cómo te sentís tú? Porque ya son Muchos espectadores Van, me imagino Sí, no Muy emocionado Contento por todo Creo que ha sido esfuerzo de todos, ¿verdad? Eh, si Pasáramos agradeciendo Pues no terminaríamos Pasaríamos toda la tarde Y no terminaríamos de agradecer Pero me siento emocionado La verdad Orgulloso, pues De poder tener una cantidad Eh, orgulloso Del trabajo de todos nosotros Toda la gente que nos aprecia Nos reconoce Emocionado, la verdad Muy orgulloso, de verdad Eh, poder decir Tenemos medio millón de suscriptores Imagínate Y es que ya es bastante Ajá Y pues sí La verdad, pues Agradecerle ahí a todos Los suscriptores Va, por haberse Suscribido Y que gracias a Dios En este año Pues se ha logrado Esa meta Va, porque me imagino Que así como Eh, él Y los demás Ya está Que sería la familia Entera de Chapin Eh, está muy Agradecido Va, con el público Y ahora pues Yo también Soy parte Supe de eso Y gracias a Dios Pues aquí estamos Si nos tienen con salud Que es lo más importante Sí, tal vez van a pensar Las personas Que somos muy Eh Oportunistas Pues de estar aquí Solito nosotros dos Pero Es que los demás Están trabajando Y no queremos Eh, molestarles Ahí pues nosotros Todos venimos acá A sacar este video Ajá Tal vez van a pensar Que queremos Robarnos el show O llamar toda la atención No Simplemente estamos Enfocándoles acá Para que ustedes Vean como quedó Los demás están Trabajando también Inflando Limpiando Entonces Mi amor Y de hecho Lo de tu rodilla Ya se te pasó un poco Sí, me pasó un poquito Me estuve sobando ahí Mi cuñada también Vaya Vaya Esto Prácticamente Ya quedó Listo Como les repito Otra vez Todavía hace falta Algunos detallitos Por ejemplo Las bases Para poner pastel Pero eso Va a ser dentro De un rato Ahorita todavía Hace falta Pero mientras tanto Les quisimos mostrar El escenario Increíble Como se ve Toda la mesa Todavía no No me Cuela Miren amigos El chapincito Qué belleza Y también Incitamos a las personas Que se vayan A suscribir A los A los otros canales De El chapincito Dos Y soy Y que está En pendiente A los videos Que también Se van a estar Llevando a cabo Y nada El rojo También Yo al principio Decía el rojo ¿Por qué? Pero si la bandera De water Pero O sea que le dieron Le dieron prioridad También al rojo De suscríbete Y si Porque si no Fuera Por ello Pues tampoco Hubieran suscriptor De donde Se van a suscribir Es como una publicidad Exactamente Mira nada más Incluso hasta Una manita Mira nada más Qué dichoso Nosotros la verdad Y pues obviamente Tú desde luego También ya eres Parte de los Chapincito Hasta con nosotros Porque Aparte De ser De ser mi esposa También eres integrante Entonces Nos merecíamos esto Y ya llevábamos Mucho Bueno Hace semanas Queríamos que Esto se llevara a cabo Pero habían ciertos atrasos Que no se podía Y hasta la fecha Gracias a Dios Que hoy Si se llegó Vente para acá Mi amor Vente para acá Por Dios Gente que pues Se ha calmado un poco El agua Y así se va a poder Hacer la celebración Ahí mi amor Eso Porque entre la lluvia A veces no se puede Es cierto Tú también Vamos a estar presente Aquí todos Tú vas a estar muy Pero muy guapísima Con tu vestido Ya nos vamos a ir a cambiar Si Ya vas a estar guapísima Con tu vestido Pues yo voy a tratar De ponerme algo ahí Para Para venir Acaba Ya Lo que pasa es que No es un día cualquiera Ni una fecha cualquiera Ajá Es un día muy especial Inolvidable Vamos a hacer Que sea inolvidable ¿Era? Eso depende De cada uno De nosotros Exacto Y Este detalle También de lo de las cortinas También resaltó bastante Fíjate Sí Le dio No sé Otro toque Un contraste Al aire libre O globos Este le dio bastante Su estilo Miren amigos Que bonito Se ve la verdad Sinceramente Cuando se le agrega Demasiados globos Como que Pierde 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 la esencia En cambio Acá no tiene tantos globos Pero si está bien iluminado Tal vez aquí en la cámara Se ve En la cámara aquí Se ve bonito Pero aquí más en persona Se ve una lindura Y gracias a todos También por siempre Estar ahí con nosotros Desde el principio Yo me pregunto ¿Quién será el suscriptor Número uno? Y digo yo ¿Será que todavía está aquí Este amigazo O amigaza? Imagínate Desde uno Mi amor Desde O sea Desde el año Que se inició El canal Sí A ver si estaría Hombre Dichosos A ver ¿Quiénes son Nuestros suscriptores Más veteranos? Hay bastantes La verdad Que los apreciamos Bastantes Por todos sus consejos Y todo Bueno ¿Y tú cómo estás? De salud ¿Todo bien? Sí De salud Pues Un poquito mala De la tos Que pues No se me ha podido quitar Porque no Puedo tomar mucho medicamento Pero De ahí Pues todo bien La rodilla Me duele un poquito Pero sí Y me estoy así Se ve como que tuvieras ojeras Tú Sí Se te ve un poco así Como que hinchadito No verdad Tal vez por el grano Por el grano Mi amor Ándale Bueno Pero de ahí Yo me siento bien Me siento bien O sea Yo me siento bien Sí Sí Con que te sientas bien Sí Sí Y el bebé Cómo está Cómo lo sientes tú Que está él Él o ella Nuestro bebé Yo siento que está bien Sí verdad Sí Porque eso Va a depender Mucho de mí Sí Ahora sí ya Se te va a depender Muchísimo de mí Entonces Este Gracias a Dios No me he dado síntomas Tan fuertes Como Otros casos Siento que mi embarazo Ha sido Muy diferente O sea Gracias a Dios Ponte así Bien recto Ah miren amigo Ya sale su pancita A mi guapa esposa ¿Maldé? Cinco meses Cinco meses Hostia Bueno pues te dejo mi amor Entonces así fue Como quedó Algo que quiera decir Ya para despedirme Que Dios bendiga sus vidas Y que los queremos mucho Y gracias por comenzar Nosotros también A todo el público Bueno Pues hasta la próxima amigos Y nos vemos Enseguida Chau